La hermana de la duquesa representa un riesgo para la familia real Meghan Markle, la duquesa de sus ex-foto, Getty Imachi Samantha Markle, hermana de la duquesa de sus ex, Meghan Markle, fue incluida por la Scotland Yard en una lista de personas que vigilar, informó el país. La medida es consecuencia de los actos de Markle, como su aparición en el palacio de Kensington, en la que le fue negada la entrada, y posteriormente el envío de una carta de Navidad en la que pedía a la duquesa que se reconciliara con su padre. Según información de The Sunday Times, el equipo de seguridad de la esposa del príncipe Harry envió un informe a Scotland Yard en el que se describe a Samantha Markle como un riesgo para la familia real. Alguien como Samantha presenta un riesgo más que una amenaza. No está cometiendo delitos pero está causando preocupación a la familia real británica, declaró una fuente de la corporación policiaca. Samantha podría hacer una escena y crear titulares con sus acciones y, siendo sinceros, ya lo ha hecho, añadió. ¡Suscríbete al canal!